Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos en PiaVioli Gaming. Otra noche de indie, de videojuegos independientes españoles. Y esta noche tengo el placer de traeros aquí un videojuego que ha salido hace pocas semanas, el Summoner's Mask, que está en Steam y en Icho también. Y para ello tenemos a Eric, más conocido en las redes como Elendo. Lo tenemos aquí arriba. Bienvenido Elendo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues bueno, es desarrollador de videojuegos. Estaba viendo aquí su palmarés de videojuegos hecho y la verdad es que es un hombre que tiene muchísima, muchísima experiencia en el desarrollo de videojuegos. Y bueno, nos gustaría hablar un poco de esto, no solamente del Summoner's Mask, también un poco de su trayectoria y también a lo mejor de los futuros proyectos en los que pueda estar más adelante. En primer lugar, antes de hablar del videojuego en sí, me gustaría que te presentaras un poco quién eres y a qué te dedicas. Pues yo, como bien has dicho, soy Eric, me conocen como Elendo por las redes y yo básicamente soy programador de videojuegos. Me dedico a la parte del código, pero después ya de llevar unos cuantos años en la industria trabajando para otros y tal, he dicho pues vamos a ver si puedo meter mi zarpa un poco en la industria, también como diseñador, un poco como artista, con mis limitaciones y a ver qué sale. Y de ahí salió el Summoner's Mask y algún que otro jueguito de Jam que, bueno, con más experimentales, pero Summoner's Mask sobre todo. Claro, porque esto también es una cosa que hay que tener en cuenta cuando una única persona se encarga del desarrollo de todo un videojuego. Es decir, esta persona tiene que ser el grafista, el artista, el guionista, tiene que ser el que pica el código. Entonces, esto, claro, esto se aleja un poco y yo creo que de tu formación original, que es la de programar un videojuego, ¿verdad? Sí, claro, yo en realidad yo me formé sobre todo como programador, pero generalista, no de videojuegos. Lo que sí hice luego fue meterme en el mundo de los videojuegos haciendo un pequeño curso de animación 2D y 3D y desarrollo de entornos interactivos, que es donde aprendí a hacer juegos básicamente. Y ahí ya me enseñaron un poco de todas las ramas de lo que es el videojuego, no solo de la programación, por lo cual yo ya tenía alguna noción de tanto del arte y tal. Lo único que no tengo todavía bagaje en ello es la música. Bueno, ahí que te creo que tanto tengo ayuda en eso. Tanto Pau como yo te podemos echar un cable, afortunadamente, porque... No, y además, justamente por lo que comentaba siempre, siempre lo que sucede es que en el caso de estos equipos tan reducidos que es solamente una persona, está claro que en salvo contadísimas excepciones, como por ejemplo Undertale y algún videojuego más, como creo que era también, no estoy seguro, pero el Cyber Shadow o algo por el estilo que es, justamente coincide que el programador también es músico, entonces se puede sacar su música, pero no es lo más habitual. Incluso en equipos muy pequeños siempre tienen que recurrir a un compositor. Pero bueno, hablaremos también del tema de la música más adelante. Quiero decir que no es el primer caso que conozco, es decir, gente que es programador así más generalista, como tú estabas comentando. Y después, claro, esta pasión por los videojuegos, esta formación te lleva a querer hacer una propia obra tuya y decir, mira, este es mi producto. Y a mí, en lo personal, es una cosa realmente admirable porque implica un conocimiento del mundo del videojuego mucho más transversal, muy completa. A nivel de jugabilidad, de mecánicas, ¿qué quiero proyectar a nivel de grafismo, a nivel de estética? No lo sé. A mí es una cosa que realmente toda mi admiración para estas personas como tú que sabéis hacer estas cosas, ¿vale? Y no sé, siento cierta envidia con respecto a eso, la verdad. A ver, también hay que tener en cuenta que en realidad no es un saberlo todo. La parte de la gracia de ser programador es que tengo facilidad para adaptarme a los cambios que tenga que hacer en el juego. Una persona que sepa mucho de diseño pero tenga menos de programación podrá probar menos cosas. Yo si hago un jueguito, lo enseño y veo que fallan cosas, me es muy fácil adaptarme e ir mejorando. O sea, puedo ir más al ensayo de error que una persona con menos capacidad técnica que yo. Así que realmente no es que sepa más de la media, sino que he fallado muchas veces y al final algo ha salido bien. Hablaremos de ensayo-error en tu videojuego del Summoner Mest. Tal vez podría ser una bonita metáfora de lo que es la vida de la gente, ¿no? Y llevada al mundo de los videojuegos, pero hablaremos también de la mecánica del ensayo de error. Antes de hablar también directamente, me gustaría también mostrar un poco la experiencia que tienes también. Como podéis poner aquí el Sprite Down Animator, Colossus Down, videojuego que también llevamos junto a Pau al canal. Agatha, bueno, tu experiencia en esto. Y veo especialmente de que tu formación y tu dedicación especialmente es como freelance, que has tocado diferentes empresas, diferentes equipos de desarrollo. ¿Cómo es la situación? Es decir, no sería mejor, digo, no sería mejor desde la óptica de una persona que tiene un trabajo estable y que sabe que se va a dedicar a eso hasta que se jubile, como es mi caso. De estar una temporada en un equipo, otro en otro, a lo mejor es más refrescante, pero es más inestable, no sé, me gustaría que nos comentaras un poco a nivel personal cómo valoras esto. Pues en realidad, de los trabajos que se están viendo en la página web, yo realmente he estado trabajando en dos empresas durante mucho tiempo. Estuve en la Crowd of Monsters, haciendo Fang of Titans y Blues and Bullets, que se ven ahí, y luego en Mango Protocol con el proyecto de Colossus Down, Agatha Night y Mecánica. Y en Mango Protocol estuvo cuatro años y medio, que para un desarrollo independiente es mucho tiempo. Muchísimo tiempo para un desarrollo. Sí, para un desarrollo y para un trabajador también. En esta industria se pivota muchísimo. Están los dos casos, el de me quedo en esta empresa ya para toda la vida o aquí estoy como máximo un par de años. Y yo entraría más en el otro grupo. Sí que es verdad que trabajando para otros tienes una estabilidad y una seguridad que el trabajar con más de como de freelance no te da. Pero también es verdad que yo estoy en el tema de los videojuegos ya no tanto por trabajo, sino por pasión. O sea, yo soy el típico que ha convertido el hobby en trabajo y eso termina provocando que si estás cuatro años y medio en el mismo proyecto, terminas muy quemado. Claro. Hacer juegos es muy difícil, es muy cansado y provoca mucho roce al final entre la empresa. Y por ejemplo, yo con Mango Protocol terminé muy bien, son una gente maravillosa y los quiero muchísimo, pero sí que noté que tras cuatro años y medio pues empezaba a estar todo un poco... Yo no estaba ya tan cómodo como al principio. No porque estuviera mal con ellos, sino porque necesitaba un cambio de aires. Y es básicamente eso. También la libertad creativa que te permite ser tu propio jefe, eso no lo tienes, estás trabajando para otros, estás trabajando para el juego de otro. Y eso siempre es un... Es que yo quiero hacer el mío. Claro. ¿Sabes? Y mientras pueda permitírmelo, pues yo intentaré tirar por lo mío y al día que diga, bueno, pues ya está, es que quiero formar una familia o lo que sea, entonces ya me plantearé otra cosa. Claro. Solamente dos apreciaciones que has dicho que en lo personal me parece muy bonito que antes de que cuando la relación con una empresa empieza a no ser tan buena, no digo mala, tan buena como era en un principio por cuestión puramente de desgaste, pues qué bien abrir la puerta y decir, mira, es que os voy a dejar porque tengo mis proyectos propios, quiero abrirme otras cosas, pero siempre manteniendo la posibilidad de abrir una puerta, volver a colaborar o que cuando te necesiten tú estés ahí disponible. Y esto me parece muy positivo antes de que la reacción, la relación realmente se convierta en mala. Decir, mira, lo hemos pasado bien durante un tiempo, pues vamos a cada uno seguir nuestros caminos para en un futuro, pues tal vez volver a coincidir o no. Y luego me interesa mucho el tema que estabas diciendo tú, que es una pregunta también un tanto personal. Esto comentabas de que has convertido tu trabajo, tu pasión en tu trabajo, ¿no? Claro, en esta página que nos has pasado, que tenemos aquí tu palmarés de videojuegos creados y también los desjugados, veo que también eres muy jugón. La pregunta es la siguiente, ¿es posible que te pases el día picando, creando, diseñando un videojuego y después cuando llegas a casa todavía te apetece ponerte delante el Luigi's Mansion del Doom, del Psychonauts? O sea, esto tiene que costarte mucho, mucho los videojuegos para absurdo. Sí, sí, o sea, literalmente mi vida gira en torno a los videojuegos, o sea, de hecho en la época que estuve trabajando en Mango Protocol, yo volvía del trabajo de hacer juegos y me metía en mi casa a hacer juegos. Participo en Game Jams, que son maratones de crear videojuegos de 48 horas y normalmente se hacen en fin de semana. Y en mi tiempo libre, sobre todo juego a juegos. Es mi vida, yo de pequeño tuve problemillas en la escuela, típico problema de niño y los videojuegos fueron como mi salvación y siempre ha sido lo mismo, en plan yo me siento cómodo jugando y quiero que la gente también tenga esa posibilidad, con lo cual lo lógico es que yo me ponga a hacer juegos también. Así que sí, o sea, yo todo mi tiempo es ya libre y no libre son videojuegos. Tu vida se articula alrededor del mundo de los videojuegos, esto es más que evidente. Muy bien, ahora que conocemos un poco más el Endone, al creador, a la persona, tal vez podríamos hablar un poco más directamente del videojuego que hemos traído en el día de hoy, que ha salido hace escasas semanas. Lo tenemos disponible en Steam y en Itchio también. Y bueno, me gustaría que nos explicaros un poco de dónde surge la idea, los orígenes de este videojuego y hablar un poco de él y a partir de aquí iremos tocando diferentes temas del videojuego. Pues justamente comentaba el tema de las jams, el Summoners Mesh nació como un pequeño prototipo de una jam de dos días. El tema de la jam era Keep It Alive. Teníamos que hacer un juego en dos días alrededor de ese tema. Y básicamente de ese tema surgió la mecánica de la antorcha. En Summoners Mesh tú tienes un tiempo límite, que es básicamente la luz que te ofrece la antorcha. Cuando la antorcha que llevas se te apaga, te mueres y vuelves a empezar. Y el Keep It Alive era un, es que si no mantienes viva la antorcha, pues te mueres. Pues no fue mi mayor, no fui muy creativo a la hora del tema, pero sí que es verdad que el pensar en esa idea me ayudó a recordar un proyecto que yo tenía muy apartado, que era un, es que quiero hacer una versión moderna de la Tic Attack, que es un juego que a mí de pequeño me volvía loco, me vicié muchísimo. Yo jugaba con el Aspectum de mi padre a la Tic Attack casi todo el día, durante meses creo que estuve jugando. Y dije, quiero hacer la versión moderna de la Tic Attack, la versión más quitando las cosas innecesarias que se hacían antes en los videojuegos para alargarlos artificialmente. Quiero hacer una experiencia cortita, divertida, con las mismas mecánicas. Y de ahí surgió Summoners. Solamente para explicar un poco la mecánica básica, tenemos aquí este invocador que la haría parda y tiene que desfacer el entuerto. Y bueno, lo que estaba comentando es que tienes una antorcha que digamos que es a la vez el medidor de vida, que se va a ir consumiendo con el tiempo y tienes que keep it alive, o sea, mantener esta antorcha viva mediante unos consumibles que van a ser siempre fuego que tenemos en diferentes salas, para poder mantener la llama viva. Pero, a ver, no solamente es mantener la llama viva, porque lo que tienes que hacer es superar un total de 125 niveles, creo recordar, completamente hecho a manos, es decir, no son repetitivos, es muy variado en cuanto a la exploración. Y, claro, lo que sucede es que tenemos un videojuego que no es tanto de habilidad, de mucha habilidad, como de tener una buena capacidad de exploración y de memoria, ¿verdad? Sí. La idea principal, en el Atic Attack sí que es verdad que había una habilidad, o sea, el objetivo del Atic Attack era conseguir tres piezas de llave para salir por una puerta. Pero en el Atic Attack había monstruos, tenías que disparar a los enemigos y esas cosas. Yo me he cargado de todo eso y me he quedado solo con el concepto de explora y busca los tres objetos. En este caso son tres libros. Claro, tú, como bien decías, en la mansión esta donde tienes que buscar los tres libros hay 125 habitaciones diferentes, completamente, que ayudan a que la gente tenga la capacidad de acordarse de las cosas. En el prototipo original todas las habitaciones eran exactamente iguales y la gente se perdía muchísimo. Porque, claro, si son todas iguales no sabes dónde estás. Y el objetivo era básicamente centrarnos en que la gente pudiera explorar, que la gente pudiera recordar, que la gente empezara a buscar sus propios caminos, a hacerse sus propias cábalas de cuál es el mejor camino para llegar de punto A al punto B. Es un juego que fomenta la exploración y básicamente todo gira en torno a esa mecánica. Sí, me has recordado, en cierta manera, a un videojuego indie que creo que está publicado por Revolver Digital, que se llama Minit, ¿verdad? Que es un videojuego que tienes un personaje, es un videojuego también corto. Estamos hablando, creo recordar, que este videojuego Summoner Mez se calcula que una duración dura aproximadamente unas tres horas y el mini también puede ser incluso más corto, era una hora y media, dos horas, y es un personaje que va palmando cada minuto, ¿vale? En este caso es una cuestión de puro cronometraje, un temporizador de un minuto que cuando llegas a cero palma al personaje y tienes que ir desbloqueando nuevos puntos de respawn para poder avanzar en la historia. En este caso, siempre empiezas del inicio, de la mazmorra o de la mansión que tú has llamado y la cuestión está en que... Mi pregunta es la siguiente, y te lo digo desde el desarrollo del Elliot, que es el videojuego que yo compuse en la banda sonora, que es un videojuego muy difícil en plan Celeste, Super Meat Boy, en el cual se palma mucho. O sea, tú sabes que ahí vas a entrar y vas a morir muchísimo. Este videojuego es imposible pasárselo a la primera porque no vas a conocer la exploración, la posición de los objetos, cómo gestionar el inventario, que también es una cosa que hablaremos a continuación. ¿Crees que en general los jugadores actuales estamos acostumbrados a palmar tanto jugando videojuegos? Es una cosa que la gente, yo percibo que en cierta manera, y más en un videojuego indie, crea cierto rechazo, ¿no? Que, oye, no, tío, ponme algo fácil para dar un par de vueltas y a otra cosa. Sí, sí, definitivamente. Lo que es el nivel de frustración en los jugadores actuales está mucho más bajo del de hace un tiempo. Pero es por simple demanda, es que si este juego me está frustrando muchísimo, me voy a otro, porque tenemos muchísimos juegos y muchísimas opciones. Yo intenté solventar, o sea, mi idea no era que el juego fuera excesivamente difícil. De hecho, en los primeros testeos me di cuenta de que el juego era excesivamente difícil. La gente que me estaba ayudando no llegaba siquiera a conseguir uno de los tres objetos, con lo cual yo le rebajé la dificultad. Pero una de las cosas que siempre dije yo, y que siempre pienso, es que los juegos tienen que ser de algún modo u otro accesibles para todo el mundo. Por eso añadí tres opciones de accesibilidad que te permiten hacer el juego más fácil. Añadí una opción de minimapa que te va diciendo qué habitaciones has visitado y cuáles no. Añadí una opción que te ilumina toda la escena, con lo cual todos los puntos que puedas dejar de ver porque está oscuras no te los pierdes. Y luego una que te hace directamente inmortal. Para la gente que no se veía tanto de su memoria y dice, bueno, pues yo me lo aprendo ya sin el contrarreloj y ya después me lo juego contrarreloj. Son unas opciones que yo personalmente no usaría nunca, pero entiendo que tampoco hacen ningún daño al juego y quien quiera usarlas que las use y quien no quiera usarlas que no las use, que para eso están. Lo único que hago es que si las usas no te doy logros, que al final los logros están pensados para conseguirlos jugando natural. Pero creo que a una persona que se activa ese tipo de opciones los logros le dan absolutamente igual. Así que sí, totalmente de acuerdo con el tema de la dificultad, pero yo intenté solventarlo de alguna manera. Bueno, más que nada porque también es una opción bastante habitual en los videojuegos que son más desafiantes, añadir esta opción de desbloquear los logros para ofrecer a cambio algún tipo de ventaja. Pero yo creo que lo importante es advertir siempre al jugador de que, escúchame, esto lo he diseñado, me he tomado un tiempo para que yo sé y mucha gente sabemos de que se puede hacer. Evidentemente no te lo vas a hacer en 15 minutos, pero también tienes que saber de que la experiencia de juego no va a ser la misma y esto cada vez es más habitual. ¿Qué más me gustaría decir sobre las propias mecánicas del videojuego? El tema de la exploración lo hemos comentado. El tema de los recursos, un único recurso, ¿vale? Un único recurso sin barra de vida, solamente la antorcha, que además el problema no solamente, que tú lo has comentado muy bien, está en el hecho de que cuando te estás desplazando con la antorcha en su máximo potencial, tienes una gran visibilidad del espacio, pero a medida que se reduce, prácticamente mucho antes de que se acabe, tú ya no puedes hacer absolutamente nada, ni siquiera encontrar una puerta. Claro, inicialmente es frustrante y te lo digo yo, te lo digo que es frustrante. ¿De qué manera enquejaba la gente el testeo de esto? Es más, también me gustaría por un interés personal, ¿cómo ha sido el proceso de testeo? Porque estamos hablando de un videojuego que es desafiante, ciertamente. ¿Con qué volumen de gente lo probaste? ¿Cuál fue el feedback que recibiste en cuanto a las mecánicas y la dificultad? Pues, a ver, el tema de la dificultad, yo por desgracia empecé a testearlo muy tarde, porque al final estoy yo solo, me ayudó mi pareja a testearlo, que es donde me di cuenta de que el nivel estaba demasiado alto, porque ella misma me lo dijo en plan, es que yo, que llevo aquí jugando ya tres horas y me sé gran parte del juego, no consigo pasármelo. Y fue un, vale, vamos a hacer que las antorchas te den más luz, que la antorcha te dure un poquito más de rato, etcétera. Pero donde sobre todo pude ver feedback real de esto es cuando fui al indie update. Llevé el juego al indie update y me fijé muy, muy mucho en cómo jugaba la gente. Y, por suerte, sí que es verdad que había gente que jugaba tres o cuatro partidas, moría tres o cuatro veces, se frustraba, dejaba el juego, se iba. Pero la gran mayoría de gente, la sensación que le daba es un, es que quiero más. Es que he descubierto una sala nueva y quiero ver qué hay detrás de esa sala. Es que me he quedado con ganas de más. Entonces es, así que la sensación que yo pensaba que sería mucho más frustrante debido a cómo había reaccionado mi pareja, en realidad fue más como un cuitos interruptus que te deja con ganas de, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha terminado ya? Déjame jugar más. Y a raíz de ver eso sí que es verdad que balanceé un poquito más para hacerlo quizá un poco más fácil, pero decidí arriesgarme y asumir que no es un juego para todo el mundo y que la gente que realmente tiene esa sensación de es que quiero más pueda seguir disfrutando de esa sensación en lugar de una, bueno, es que ya me lo has todo hecho. Así que tomé la decisión de asumir que es un juego difícil y ya está, que al final es lo que hay. Para mí la frase que has dicho es que no es un videojuego para todo el mundo. Es decir, insisto que parece que especialmente en el desarrollo de videojuegos independientes tan pequeños, resulta que parece que estés obligado a que te pongan un camino, pues una alfombra rojita y que todo sea un camino muy fácil. ¿Por qué? Porque es un indie. No, yo personalmente estoy justamente en el mismo punto que tú. Es decir, no necesariamente tiene que estar todo masticado. Estamos demasiado acostumbrados a que determinadas producciones mucho más costosas, pues esté pensada para absolutamente cualquier perfil de jugador y creo que no es el caso. Entonces esto ya se advierte y creo que es muy útil realmente hacer estas cosas. En la parte artística, me gustaría también tocar un poco el tema del pixel art. ¿Podrías hablar un poco del tema del grafismo, de las animaciones y de todo? Sí. Yo siempre lo digo en plan broma, aunque no es tan broma. Yo decidí hacer un pixel art gordo. Los spikes son de 8x8 píxeles porque yo no soy artista. Yo conozco mis limitaciones y sé que si lo hubiera intentado hacer más detallado, con más colores, no me hubiera salido bien. Así que dije, pues vamos a asumir que soy programador. Vamos a hacer algo mucho más sencillo. Que de sencillo que es, cualquier persona puede rellenar los huecos y verlo mucho más bonito de lo que es. Y la verdad es que el resultado queda bastante chulo. Luego, como buen programador, le metes efectos de postprocesado a nivel de código para que el efecto pantalla de tubo, un poco de corrección de color, aberración cromática por ahí y eso a todo el mundo le encanta. Y al final, el resultado, yo creo que ha quedado mucho mejor de lo que yo me esperaba, pero al final no deja de que el personaje en realidad no tiene ninguna animación. Se le mueve el fugecito, pero cuando anda va haciendo así y ya está. Es un sprite quieto. Es un poco trampantojo. Estaba observando también el tema de la antorcha, pero le da dinamismo, ¿sabes? No es que esté flotando el personaje. También me parece ver de vez en cuando algunas pequeñas estelitas de polvo o algo puede ser. Sí, cada vez que anda deja como un poco de humito y esas cosas. Vale, pero estos son recursos que yo creo que la experiencia tuya te ha dado. Mira, vamos a falsear esto, ¿vale? Sí, sí, sí. Y entonces como que no dispongo de un sprite de 8x8 y es muy limitado, entonces que no puedo hacer grandes movimientos, la antorcha que se mueva, hacer un desplazamiento de estas partículas o de humo, lo que sea. También me parece particularmente curioso el efecto de las pantallas de tubo, ¿vale? Para querer recordar un poco tal vez la sensación que tú estabas comentando con el Spectrum. ¿Has pensado alguna vez si viene este posprocesado con el tema de la imagen de tubo? Que además es muy acentuado, ¿vale? Es no querías... Mi impresión es que no querías ocultar lo que fuera sutil. Querías remarcar que esto podría ser perfecto en una pantalla de tubo, con las líneas, con el tema de los colores, con el tema... Es así, ¿verdad? Bueno, en realidad yo no quería hacer un efecto pantalla de tubo. Eso, digamos que ha sido algo que ha surgido. Yo lo que hice fue añadir un efecto ojo de pez. Y en realidad lo hice porque cuando estuve trasteando un poco con los sprites al principio, me dio la sensación que quedaba como muy pegatina. Lo típico, que se notaba mucho el cartón. Y como en el sistema de iluminación no hay sombras ni nada de eso, pues claro, es en plan, es que parece que el personaje en lugar de estar de pie en una alfombra está tumbado encima de ella, ¿sabes? Y el efecto ojo de pez este lo que hace es dar sensación de profundidad. Cuando te alejas, cuando te acercas a las puertas y tal, como ves que el personaje se hace como un poco más pequeño y se dobla, parece que se está alejando. Y eso ayuda a quitar un poco el efecto de pegatina. Básicamente lo hice para eso. Luego, todo el mundo me fue diciendo en plan, me gusta el efecto pantalla de tubo y yo. Pues pantalla de tubo. Si esa es la sensación que os da, me parece perfecta. Le podemos llamar así, no hay ningún problema. Exacto. Vale. Y más cosas solamente sobre el tema del pixel art. Ya no tú como programador que has decidido tomar esta decisión por una cuestión de limitación de conocimientos, de que no me había preparado para hacer grafismo a un punto más elaborado y el resultado ha sido mucho más que positivo. La pregunta es, estos estudios pequeños que deciden usar el pixel art no como un recurso limitante, sino que tienen dificultades para hacer otra cosa, sino porque realmente piensan que tiene un potencial estético muy potente. Podría hacerlo en 3D, lo podría hacer en 2D, pero con un estilo más, lo que sé, por decir alguna cosa de anime, lo que quieras decirle. Pero estos equipos que deciden hacer pixel art, porque creo que es el grafismo que le queda bien a la aventura, que yo quiero contar, ¿qué opinión te merecen? Porque es que mucha gente pues infravalora estas decisiones y a mí en lo personal me molesta un poco. Yo no lo valoro para nada, al final es un poco lo que has dicho tú, el pixel art es una decisión artística como cualquier otra. Si queda bien en el juego y la persona que hace el pixel art lo hace bien, pues es tan guay como el arte de Colossus Dawn, que es en plan así dibujado más cartoon, como el mejor 3D del mundo. Al final es un poco decisión artística y sí que es verdad que como que se infravalora un poco porque se asocia la idea de pixel art, no hace falta saber dibujar, cosa que no es verdad. Falsísimo. Es falsísimo porque claro, cuantos menos píxeles tienes, más difícil es transmitir la información que quieres transmitir. Al final es la sensación que se le ha quedado a la gente. Igual que lo típico, la misma sensación de que un juego indie debe ser barato, cosa que también es falsa. Creo que poquito a poco se está quitando un poco esa idea también porque están saliendo juegos con un pixel art muy guay y la gente se está dando cuenta que el pixel art puede ser muy bonito, también puede ser muy feo, igual que el 3D puede ser muy feo. Así que yo creo que poquito a poco se está quitando un poco esa idea, pero yo estoy a tope con el pixel art como modo de arte, como cualquier otro. Y más teniendo en cuenta también que hay artistas que se están especializando, por llamar de alguna manera, en el mundo del pixel art porque a nivel de animación no es nada fácil, a nivel de resolución, de transmisión, justamente esta limitación lo puede hacer mucho más interesante, al menos bajo mi perspectiva. Y he visto auténticas maravillas en muchos videojuegos que tocan el tema del pixel art. Vamos a hablar de algo que yo entiendo un poco más, que se trata de la música. Más que música, hablaremos un poco del sonido en general. Teníamos que contar con un grandísimo amigo mío que es Pau de Mía, Pau de Mía Riera, que bueno, aparte de ser un grandísimo artista, también es compositor de videojuegos, de series, de publicidad, es un tío completísimo, pero bueno, hace muchísimo videojuego cada año. Y la cuestión es que, bueno, tenía que estar aquí, pero por motivos familiares no ha podido estar. La cuestión está en que me gustaría que hablas un poco, más que de la música, de los efectos de sonido en general. Un poco el tema de cómo habéis gestionado esto, el tema del sonido. Pues, a ver, yo tuve la suerte de conocer a Pau durante el desarrollo de Colossus Down y yo lo que comenté, desde el primer momento, que yo no quería meterle música al juego. Porque si le metía música, yo quería que el juego fuera tenso, que estuvieras todo el rato ahí con el culillo apretado, en plan, es que se me termina la antorcha, es que me voy a morir y tal. Y pensaba que la música le quitaría un poco esa sensación. O incluso que podría llegar a dar una sensación de miedo, que tampoco es lo que yo quería, porque el juego es así como oscuro y tal, pues yo no quería que el juego diera miedo, quería que fuera tenso. Y estuvimos planteando, él hizo un, planteó una música así con sonidos disonantes y al final daba eso, daba mal rollo. Y dijimos, ¿y si hacemos que se escuchen más que música, ruido de fondo? ¿Sabes? El típico ruido de, ahora me saldrá la palabra, de cadenas por el suelo o el viento. Cosas así, ¿sabes? Sonido que escuchas en tu día a día o como sonido de fondo en películas, que lo que hacen es más meterte en tensión, más que darte, o sea, darte en viento, más que rellenarte el espacio de fondo con música. Y yo creo que el efecto ha quedado muy bien. Sí que es verdad que los sonidos como tal, los efectos de sonido de cuando recoges una llave, una antorcha, eso lo hice yo por mi cuenta, porque necesitaba también ir avanzando en ese aspecto. Y Pau, como todavía era un tío muy ocupado y además que a mí me sabía mal, porque mi presupuesto era muy bajo y a lo de hacer precio amigo a mí me sabe muy mal. Así que intenté quitarle trabajo también en ese aspecto, pero en el tema de la música, o sea, del ambiente, se lo ocurre muchísimo. Y tenemos un sistema muy guay, tenemos como un sonido de dron que está permanente durante todo el juego, que es como un zumbido que va molestando, básicamente. Y luego, según cada zona del juego, tenemos dos pistas de sonidos que se ejecutan de forma completamente aleatoria, con lo cual es muy raro que escuche siempre el mismo sonido uno detrás de otro. Son loops que no se encadenan nunca. Y eso también hace que, como te mueves mucho durante mucho rato por las mismas habitaciones, no se te haga repetitivo el sonido. La verdad es que le quedó muy bien y yo creo que da mucho ambiente. Y yo personalmente jugando y testeando al principio me daba muy mal. O sea, estaba así en plan, joe, yo sé dónde están las cosas y aún así estoy tenso. No, lo digo más que nada porque me parece un acierto. Especialmente en un juego que se van a repetir muchas veces los mismos pasos, si la música realmente, o hay poca cantidad de música, digamos, lo que sucede es que puede llegar a hacerse repetitivo, incluso cansado, independientemente de la calidad de la música. Entonces yo creo que es importante, a lo mejor, con este sistema aleatorio lo que estás haciendo es dar mucha variedad. Variedad en el sentido de que nunca se va a pasar lo mismo en la misma sala. Y eso me parece un acierto. Y tengo que reconocer que el tema del sonido está realmente muy bien conseguido. Es una auténtica pasada. Como que además no hay muchísima interacción con muchos objetos también. Justamente están muy bien seleccionados cada una de estas interacciones. Con la antorcha, con un fuego, con un objeto, con cada vez que aparece el bichito este, el chúculu este que le llamo yo, que la lía. Entonces es realmente fantástico. Y Pau, yo no me canso de repetir el talento que tiene. Bueno, que tenga tanto trabajo, pues igual es por eso, ¿vale? Porque la gente se lo está rifando constantemente y está metido en mil jardines a la vez. ¿Va a haber secuela? Summon Hermes, ¿cómo lo ves? Borrón, cuenta nueva. A ver, no, probablemente no. Sí que es verdad que, al serio, solo he dejado varias ideas en el tintero de cosas que quería hacer con este juego. Pero seguramente ahora mismo estoy en un momento de impas. Yo hago también streaming en Twitch y hago juegos en Twitch para jugar con el chat. Y eso lo hago por diversión, para entretenerme con el chat y tal. Mi próximo juego todavía está en plan un momento brainstorming de a ver qué hago ahora. Así que de momento no creo que haya un Summoner's Best 2 y de momento no sé qué voy a hacer para el siguiente. Pero tengo mi idea es intentar sacar muchos juegos así pequeñitos, baratitos, e intentar hacer como una colección muy grande de juegos hechos por mí, para que todo el mundo tenga algo para coger. Pero eso se hace poquito a poco y con tiempo. Me interesa esto sobre todo de, claro, porque lo has dicho tú con Colossus Dawn, a veces los tiempos de desarrollo de un videojuego independiente. ¿Cuánto tiempo has tardado en desarrollar este videojuego? Este juego, en realidad, es raro, ¿vale? Porque digamos que la base del juego, el primer 90%, porque se escucha la frase de que el último 10% cuesta tanto de hacer como el primer 90%, el primer 90% tardé unos dos meses en hacerlo, que es muy poco tiempo. Muy poco. El último 10% tardé cuatro meses en hacerlo porque soy una persona muy poco constante a la hora de trabajar, estuve semanas que no hice nada, tenía que dar el paso de publicarlo en Steam y tal, y me daba un poco de miedo el tema burocracia y tal, pues no estaba muy contento con ello, así que también lo fui dejando un poco para atrás. Así que yo, cuando me preguntan cuánto he tardado en hacerlo, se vuelvo a decir seis meses intermitentemente, haciendo otras cosas y viviendo un poco la vida. que está muy bien, aunque para lo que vale el juego y lo que me va a dar de dinero, quizá tendría que haber tardado menos. El precio, quiero recordar que estamos hablando de tres euros, ¿verdad? ¿Qué valoras a la hora de poner un precio a tu producto, vale? Eso me interesa también, me resulta curioso decir, mira, ¿he invertido tantos meses o he tenido que pagar tanto a estos artistas? Porque también hay un diseño gráfico también, ni que sea en la portada, o en el tiempo que he invertido para publicarlo en Steam o en Itchio. ¿Cómo tomar la decisión de qué vale mi producto? Yo tomé mal la decisión. O sea, directamente, precio mal. Sí, sí, yo lo tomé mal. A ver, mucha gente me ha dicho que los 2,99 que vale, los hubiera pagado también una persona, habría pagado también 3,99 e incluso quizá 4,99. O sea, podría haber subido el precio perfectamente. Pero, pero, yo tengo de referentes a un grupo de gente que se llaman Sockbox Collective, son un grupo de cuatro chicos que sacan un juego al mes, porque se los van alternando entre ellos, y así pueden ir sacando mucho juego. Y los sacan a 2,99, son juegos muy, muy, muy pequeñitos, y van sacando variedad de juegos. Y digamos que fueron mi referente a la hora de buscar un precio. Busqué juegos del mismo tipo, juegos pequeñitos y tal, con la idea de sacar más juegos diferentes después, y fue mirando precios. Y que yo tengo el problema que valoro muy poco mi trabajo, así que realmente yo busqué cubrir gastos, pero no mi tiempo. Así que yo con eso me quedaba contento, porque no pretendía sacar beneficio de los juegos. Era como mi primer paso a publicar un juego. Y si la cosa iba bien y conseguía mucho dinero, oye, genial. Yo, para mí, el éxito era cubrir gastos, que por cierto, ya los he cubierto, así que estoy muy feliz. Olé, me enamoré. Bueno, no siempre es fácil, ¿eh? No, 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 es muy difícil esto, en realidad. He tenido muchísima suerte. Pero siempre, claro, sin tener en cuenta el tiempo que yo le he dedicado, sin ponerme un sueldo, sin ponerme nada de eso. Ahora ya, el siguiente seguramente también esté 2,99, o si lo hago un poco más grande, ya me animo a subirle un poco el precio. Depende de cómo vaya la cosa. Me interesa bastante, y a lo mejor es un tema en el que podíamos profundizar un poco más, porque quería tocar de manera un poco más directa la situación del desarrollo independiente de videojuegos, especialmente a nivel de lo que tenemos en España, porque nos encontramos de todo, directamente de todo tipo de empresas, empresas con más presupuesto, con más equipo. Has hablado de Mango Protocol, videojuegos más potentes, que realmente ya tienen... No hemos hablado del port, pero bueno, no sé si tienes intención de portear este videojuego a consolas. A ver, intención no. O sea, tengo la capacidad, porque básicamente mi trabajo mayormente en todas las empresas donde estado es hacer los portaconsolas. Pues ahí tienes. Yo puedo hacerme el portaconsolas sin ningún problema, pero el problema que hay detrás es la burocracia otra vez. O sea, el paso con Steam y la burocracia, si querés, era fácil, entre comillas, tenía que yo firmar cuatro papeles y poca cosa más, pero que Nintendo o Microsoft o Sony te dejen publicar en su plataforma ya tiene un poco más de peso. Debería seguramente pedir ayuda a algún publisher o alguna empresa que ella pueda publicar por su lado, como por ejemplo Mango Protocol, yo les podría pedir ayuda. Pero hay un impas burocrático que yo ahora mismo no quiero hacer. Que seguramente si lo pusiera en Switch vendería probablemente mucho más que en Steam y sacaría un dinero. Pero ahora mismo no me supone... El dinero no es algo que yo busque, con lo cual ahora mismo puedo ahorrarme el problema, pero si veo que más adelante me animo o con el segundo juego digo, mira va, vamos a sacar los dos para consola o lo que sea, pues no descarto la posibilidad. Ahora mismo, de momento no. Digo más que nada porque hemos enlazado con el tema de la situación del desarrollo de videojuegos independiente en España y bueno, del tema de la formación, el tema de la fuga de talentos, del tema de chavales que están formados, el tema de la explotación laboral que está tan al orden del día. Y bueno, por aquí evidentemente ha pasado mucho desarrollador de videojuegos independiente y estabas hablando de que ahora mismo no tienes ningún proyecto en marcha, estás en un momento de impas, de brainstorming, pero me gustaría que nos hicieras un poco de valoración de lo que es para ti la industria del videojuego actual. Es potente, se está malviviendo, hay posibilidad de dar rienda suelta a tu inquietud creativa, que al final de cuentas tú lo has dicho, es decir, no estoy aquí tanto por el dinero en este proyecto, pero al final de cuentas tú tienes que pagar tus facturas. Evidentemente hay gente que sí que se ve obligada a tener que hacer otro tipo de actuaciones porque viven de ello, entonces me gustaría que nos dieras un poco tu opinión sobre esto. Yo con el tema de la industria de España creo que hay dos caras de una misma moneda. Está la industria que lo peta muchísimo, que es muy grande, que es internacional, que está en todos los medios, como podrían ser, ya por poner nombres, Mercury, Tequila, Ollar, Ollar en el mercado móvil, Social Point, Scopelis, hay empresas muy grandes con muchísimo talento haciendo cosas geniales. Y luego está todo lo demás, todos los equipos indies que conozco yo siguen adelante, pero sobreviviendo, más que petándolo. Sacan juegos muy buenos, sacan juegos con mucho mimo, mucho amor, que no venden tanto, por desgracia. ¿Y el por qué? La verdad es que no lo sé, porque por la calidad del juego no es, quizás por temas de marketing, de que no tenemos acceso al peso del marketing que tienen las empresas grandes, con lo cual la visibilidad es un problema muy grande. El día que yo publiqué el Summoners Mesh creo que salieron 30 juegos más en Steam. Y son pocos, normalmente salen más. Sí, porque justo eran antes de unas ofertas y es un día horrible para sacar un juego. Justo el día que no se tenía que sacar un videojuego, ahí ya se las daste. Exacto. Creo que es una lástima, porque es lo que digo, hay muchísimo talento y muchísima capacidad que se está desaprovechando mucho o echando a perder directamente. Y yo, por ejemplo, tengo la suerte de poder haber vivido de esto durante mucho tiempo. Yo estoy haciendo mi proyecto, pero yo también estoy trabajando por cuenta ajena para poder vivir. No es que esté yo aquí ganando suficiente dinero entre el jueguito este y Twitch como para pagar las facturas, ni de lejos. Yo tengo un trabajo que me da para vivir y luego esto que es un extra que si algún día explota, pues dejará de ser un extra y será mi trabajo. Claro. Pero en mi situación está muchísima gente, mucha gente haciendo un trabajo que o no le gusta o está a trabajar en el proyecto de otro o lo que sea y a la vez haciendo su juego o su de esto que quizá nunca llega a salir o si sale nadie se da la cuenta porque una persona haciendo un juego. Y otra pregunta. De hecho, la pregunta sobre cómo lo ves como desarrollador, como creador de videojuegos, como programador, pero cómo lo ves como jugador y cómo ves en general la industria, cómo crees que perciben los jugadores el mundo del videojuego indie. Porque, claro, uno de los grandes problemas que creo yo que existe en la actualidad es el concepto de lo que es indie y de lo que no es indie. Por ejemplo, han salido las nominaciones al Game of the World del 2021 y hay gente que consideraba Elitex2 como un videojuego indie. Y hay gente, yo he visto mensajes en Twitter que consideraba Elori como un videojuego indie. Yo, bueno, yo personalmente me rasgaba las vestiduras porque el problema que yo creo que es es que la percepción que tiene la gente de lo que es indie y lo que no. Hay indies de 6 millones de presupuestos y hay indies que no tienen presupuesto y que se sacan de las horas del trabajo de cada uno. ¿Cómo lo ves tú? Al final, el tema de que sí que no es indie hay muchas maneras de abarcarlo. Digamos que hay como una checklist de qué debe ser un juego para considerarse ser indie. Cosas que has dicho tú, el presupuesto, si tienen o no publisher, la cantidad de trabajadores en la empresa y el que creo que yo que la gente se fija más ya últimamente porque los otros tres datos son cosas que normalmente no están siempre en la mano de los usuarios, lo experimental o no que sea el juego. Que sería como la definición indie de la música, supongo. Que es ese intento de romper con las cosas más industriales y más del público para hacer cosas diferentes a lo que se suele hacer. Y yo te diría que cualquier juego que cumpla con una de esas opciones yo ya lo consideraría indie. No me termina de gustar ver juegos como yo que sé que la gente diga que el Death Stranding es indie porque Kojima lo hizo con su propio estudio sin nada más. Es un... A ver, no. Kojima tuvo una producción multimillonaria apoyada por millones de empresas. Eso no es indie ni nada. Pero es experimental, es raro, es lo que sé. Sí. Pero en todo hay excepciones. Yo ahora mismo, personalmente, no puedo dar una opinión como usuario ya. O sea, yo... Es imposible que la dé porque estoy muy metido dentro, muy... Tengo el bias muy afectado. Yo soy de los que compra juegos indie a precio de salida y hay muy poca gente que lo haga. Yo, por ejemplo, comprar un juego indie a 20 euros a mí me da igual. Me parece guay si el juego es guay. Porque ya no tengo esa relación de triple A precio indie o sea, triple A caro, indie barato. Pero sigue estando mucho todavía el sesgo de es que un indie si vale más de 10 euros, me espero al bundle, me espero a las rebajas, me espero a lo que sea. Por un indie no se paga. Y ese es el gran problema de la industria ahora mismo. Y si me permite la valoración también en el problema es que con el sistema de videojuegos gratuitos que tenemos en Epic o de frente, ahora Ubisoft estaba regalando otro videojuego y de repente otro te regala un videojuego y son videojuegos triple A que a lo mejor tienen unos cuantos años o llegan las ofertas, los sistemas de suscripción en videojuegos triple A, yo he dicho que creo que ha perjudicado mucho, ha distorsionado mucho la percepción del usuario de lo que valen las cosas, ¿vale? De que este videojuego a lo mejor tú has puesto a 2,99 pero a lo mejor podría costar 5 y estaría muy bien pagado pero también podría costar 10 y a lo mejor estaría bien pagado. Pero yo creo que el usuario medio pues se da cuenta de que pagando 10 euros al mes tiene un Game Pass que le vienen todos los juegos triple A que te puedes aburrir y eso ya dices, ¿cómo puede ser que yo ahora pague 10 euros por una mes de esta suscripción y tengo que pagar 20 euros por un videojuego independiente? Si este juego, yo ahora este juego, yo me compré el Spiderman que tiene 3 años y pagué 17 euros y ahora me estás pidiendo en físico que por este videojuego que acaban de salir en digital pague 15. No lo sé. También me gustaría saber tu opinión. ¿De qué manera el mercado del triple A, la industria actual potente, más alejada del indie, está afectando al videojuego independiente? Yo creo que cosas como Game Pass o los juegos gratuitos de Epic, si se usan correctamente, ya no a nivel usuario, a nivel empresa, si Microsoft hace, o Microsoft o Epic, hacen correctamente esos sistemas de suscripción, creo que pueden ser positivos para los indies pequeños, positivos para los triple A y horrible para los que están en medio. Claro. ¿Por qué? Porque a un indie pequeño, a mí por ejemplo, me viene Microsoft y me dice oye, te damos 15.000 euros por meter el sumo en los meses en el Pass, yo es un... Claro. O sea, voy a ganar más dinero con eso que en todas las ventas que haga el juego en toda su vida. Y encima, voy a ganar visibilidad y quizá gano ventas en Steam. Genial. Pero claro, le vas a un estudio con esa misma oferta y dices no, pero es que yo en el primer mes voy a hacer 50.000 euros. Estoy perdiendo dinero, metiéndolo en el Pass. A no ser que sea con un juego antiguo, por ejemplo, los de Locks & Free salieron diciendo que es que desde que metimos el Locks & Free en el Pass hemos ganado un montón de ventas. Claro, cabrones, llevabais dos años con el juego a la venta. Lo que habéis hecho es revivirlo. Claro. ¿Sabes? Eso está muy bien. Pero hay un punto medio que por desgracia es la gran mayoría de la industria que ese tipo de sistemas de suscripción les van a hacer mucho daño. Y es lo que dices tú, ya no daño a nivel venta o economía, es a nivel de la percepción que tiene el usuario final. Yo mismo, yo por ejemplo, yo tengo suscripción del Game Pass y yo por ejemplo, a mí lo que ha provocado es que no compre triple A. Me compro los indies y los triple A los tengo en el Game Pass. Claro. Y al final a Microsoft que yo no compre su nuevo Halo, pues le va a dar igual. Porque ya has pagado su Game Pass. Entonces ya les da igual si lo... Y sin considerar el Halo que es de Microsoft, yo qué sé, si sale un juego de Square Enix que no recibe tanto dinero del Game Pass sino que recibe el pago de Microsoft, pues también le va a dar igual. Porque probablemente ese juego tampoco lo hubiera comprado o me hubiera esperado a que bajara de precio. Claro. Pero si yo me juego un juego indie de cinco euritos en el Game Pass, esa persona sí que está sufriendo de eso. Con lo cual yo personalmente intento hacer eso. Plan triple A en el Game Pass que está muy bien. Me juego mi Halo Novo en Forza súper contento y los juguetitos indies me los compro en Steam o en donde sea y los disfruto pagando su precio para que la empresa pueda seguir haciendo juegos que eso también es algo que queremos todos. Claro. Recuperando un poco también de la industria española de videojuegos, hay una cosa que a mí siempre... Yo pienso que al igual que tú que existe en España la formación y que existe el talento para hacer videojuegos de mucha calidad y has puesto ejemplos como Mercury Steam, como Tequila, todo esto. Y mi pregunta es ¿piensas realmente que en España podremos disponer algún día de una industria triple A como en otros países, como en Francia, como en Inglaterra o Estados Unidos, Japón? Porque si tenemos la formación, tenemos el talento pero no hay la inversión, no lo sé. ¿Cuál es tu opinión? Es raro porque realmente capacidad para tener una industria triple A hay en España. De hecho, ya la hubo en la época dorada del videojuego. Había muy pocos estudios, muy grandes. Lo que pasa es que creo que aquí también no sé si es cosa de ser españoles o no sé si va con la cultura o lo que sea, somos mucho de es que yo quiero hacer mis cosas y creo que eso no ayuda a que nos juntemos 400 personas para hacer un triple A. Eso y que a nivel de inversión es muchísimo dinero que a nivel de Estado pues tampoco se ayuda mucho y tiene sus cosas. Lo que sí que estamos viendo es que lo que está haciendo es como hay mucho talento hay empresas muy grandes que están viniendo a España a montar su estudio triple A aquí como hizo THQ Nordic con los de alquimia que están haciendo el Gothic aquí en Barcelona. Ubisoft tiene un estudio aquí en Barcelona también. Se han dado cuenta de que hay un talento muy grande y lo que hacen es en lugar de montar nosotros nuestros propios estudios triple A viene gente de fuera a montar el estudio triple A aquí con talento nacional. Lo cual no me parece mal pero también hace que quizá no crezcan estudios ya directamente aquí porque la gente que podría crear esos estudios se va a esas empresas. Eso ya realmente no lo sé del todo. Pero capacidad y talento para ello lo hay. ¿Cómo evolucione? Eso ya es que ni idea. Es algo tan raro tan nuevo tan de esto que podría salir por cualquier lado. Claro, nuevo realmente no sé si es nuevo tú lo has comentado la época dorada del software español con topo soft distribuyendo y dynamic y figurati o sea había mucho talento hay copos muy reducidos que realmente lo llegaron a petar muy fuerte en muchos países de Europa incluso especialmente en Inglaterra tengo entendido pero claro el problema es que justamente ese talento yo creo que nos ha sabido encauzar correctamente y no ha habido la confianza tal vez sea una cuestión de confianza ¿sabes? de inversión para decir vamos a echar esto para adelante y no lo sé yo creo que es una lástima pero estamos viendo un momento de florecimiento de grandes industrias grandes videojuegos pero ese paso pues parece que mucha gente es arriesgado realmente hacer el gran paso la gran inversión y sería muy interesante creo que para todos estamos llegando al final de la entrevista del Endone voy a invitar a si alguien del chat quiere hacer alguna pregunta para hacerle porque tenemos escasos minutos para acabar la entrevista y mientras la gente hace sus preguntas me gustaría que en un alarde de marketing y publicitario estos últimos minutos fueran realmente para venderte a ti vender el Zoom en el mes y tus futuros proyectos si quieres hablar un poco de ello y mientras la gente formula alguna pregunta si hay alguien interesado en hacerlo a mi se me da muy mal venderme a ver no se puede hacer todo lo que no puedes hacer es diseñar el pixel art diseñar esto hacer esto estar trabajando y además tienes unas dotes de marketing que lo flipas no eso no es posible yo siempre siempre lo digo el Zoom en los meses es mi pequeño jueguito es mi primer hijo y la verdad es que aunque lo he dicho antes por aquí no es un juego para todo el mundo pero creo que todo el mundo debería probarlo porque a mi mucha gente me ha dicho es que a mi se me da muy mal los juegos de memoria y es un juego que te pide mucho de memoria y luego son gente que me ha dicho ah pues me lo he podido pasar perfectamente yo claro porque al final a ver yo no soy el mejor diseñador del mundo pero he estado años trabajando con diseñadores y con artistas y cosas así y alguna cosa he absorbido y he puesto mucho mimo en el juego para que todo el mundo lo pueda disfrutar lo máximo posible y sí que es cierto que y eso sí que me quiero hacer un poco de promo yo me ayudó porque si alguien se pasa los créditos o va a los créditos del menú verá que le doy las gracias a mi comunidad de Twitch y el 90% que comenté que tardé dos meses en hacerlo fueron desarrollos en streaming en directo que es lo que hago yo yo en Twitch hago desarrollo de juegos es un nicho muy pequeño y no le interesa a mucha gente pero lo que provoca eso es que la gente a medida que yo voy haciendo el juego me dé su feedback que me diga oye podrías hacer esto oye podrías mejorar eso otro ya directamente mientras estoy haciendo el juego con lo cual no es un juego que yo haya hecho solo realmente lo ha hecho muchísima gente y creo que eso también se nota en el resultado final que hay mimo ya no por mi parte sino por toda la gente que estuvo viendo como hacía el juego y que me ayudó a hacerlo mejor así que más que promo del juego también quiero hacer promo de mi canal de Twitch porque creo que estoy creando una comunidad muy guay que no sé de dónde ha surgido pero que vale mucho la pena y si os interesa el desarrollo de videojuegos pues estoy ahí cada día haciendo juegos y cositas pues voy a compartir voy a compartirlo por aquí por el chat por si alguien es interesado aquí lo tenemos por si alguien estuviera interesado tenemos una pregunta de Dark Azul el mercado más grande del mundo no sé si vale China como uno de los mercados más grandes del mundo no sé el que más ha ido capando la industria de los videojuegos hasta el punto de que hoy es bastante jodido incluso para desarrolladoras chinas ¿cómo crees que afectará el mercado de los videojuegos al resto del mundo como desarrollador? el impacto de China vale el impacto de China China está teniendo un impacto muy bestia digamos a nivel positivo o a nivel negativo creo que las dos cosas a nivel positivo porque están metiendo dinero en todos lados lo cual hace que haya más industria y florezca un poco porque meten dinero y al final el dinero es lo que o sea crear un juego es un proceso muy creativo y si no comes la creatividad no sale así que realmente en eso es un punto positivo el punto negativo es que ese dinero va con unas condiciones creo y lo vamos viendo ya en juegos de sagas conocidas que ya tienen su versión de juego creado por un equipo en China con sus medios de mercantilización chino con sus cositas también vemos censura muchas veces en ese tipo de cosas conozco un equipo que ha hecho un jueguito que un publisher chino le propuso un trato en plan os doyéis tanto dinero pero me tenéis que quitar esto, esto y esto del juego creo que es una cosa que afecta sobre todo a los grandes equipos el tema de China los equipos pequeñitos vamos a seguir igual porque los equipos pequeñitos no le interesamos a China es en parte algo bueno de ser pequeñito porque te liarían el dinero y al final todo esto es un negocio así que yo creo que es eso es positivo porque meten dinero es negativo porque influyen por culpa de ese dinero y el tema de la censura que creo que a estas alturas ya de 2021 no debería ser algo que tengamos que tendríamos que sufrir no sé muy bien como o sea no sé muy bien si va a ser algo bueno o malo el hecho de que China meta malo en todos los videojuegos yo por mi parte creo que va a ser más malo que bueno pero quién sabe quizá cambian las cosas y el dinero va bien y al final no hace falta que censuremos nada y tenemos dinero siguiente pregunta por parte de Atom ¿por qué decidiste inspirarte en Lovecraft y no por ejemplo en Edgar Allan Poe? Sue o no pues es una muy buena pregunta porque son dos autores que a mí me gusta mucho pero a mí me gusta mucho Lovecraft todo el mundo Lovecraftiano y tal me parece súper interesante pero tiene una cosa mucho más interesante y es que Lovecraft aunque todos tenemos las imágenes que se han creado alrededor de los libros de Lovecraft Lovecraft no explicaba cómo eran las cosas o sea un terror nocturno o sea hay gente que le ha puesto tentáculos hay gente que le ha puesto alas describía muy vagamente las cosas con lo cual yo podía hacer lo que me diera un poco la gana que sí puse un tentáculo porque el tentáculo es lo más clásico pero hay otros elementos también basados en cosas de Lovecraft que no comentaré pero no hacer spoilers que me tomé licencias creativas y nadie me puede decir nada porque es que la descripción que dan en los libros cuando aparecen esos monstruos encaja perfectamente porque es que es la cosa así que fue más por gusto y por tener libertad creativa Edgar Allan Poe en cambio definía muy bien las cosas y las cosas eran como Edgar Allan Poe decía así que ahí tenía menos margen de creación menos margen de parecer las cosas un poco como yo quería última pregunta de la noche por parte de Pro47 esto es una cosa que ya hemos comentado y se nos ha olvidado comentar también que es un tema interesante ¿y cuánto dura más o menos el juego? ¿y se podría hacer algún speedrun? vale de media yo he visto a toda la gente que he visto jugar la gente tarda entre una y dos horas en completar el juego por primera vez el juego tiene tres finales y luego entre dos y tres horas en sacar todos los finales y todos los logros es decir es un juego que si le das bien en una tarde te lo pasas y el tema del speedrun sí que se puede hacer speedrun y no solo se puede sino que yo lo fomento el juego tiene un modo speedrun que te pone un relojito y hay un ranking en Steam con los mejores tiempos por final incluso es decir cada final tiene su propia tabla de clasificación y ahora mismo el récord está creo que lo más rápido son dos minutos la gente está muy loca la gente tiene mucho tiempo libre vale pues en principio yo creo que nos acercamos al tiempo del que disponíamos tengo que decir al título personal que ha sido muy interesante tenerte por aquí no solamente por conocer tu videojuego conocer un poco tu trayectoria sino por todo lo que hemos estado hablando de la industria del videojuego que en lo personal siempre considero que es muy importante tener la opinión de la gente que pica piedra ahí cada día vale que no es porque en la prensa dicen o porque me ha comentado un amigo que funciona de esta manera sino la persona que vive de ello que le apasiona de ello y para mí siempre es muy importante escuchar vuestra opinión y no sé si quieres añadir alguna cosa más sí que nada justamente lo que comentabas que ya o sea que gracias por darme voz eso para empezar porque muchas veces yo soy de los que a veces tira pullas y cositas en twitter y claro al final yo soy una persona pequeñita no soy un influencer con lo cual muchas veces mis críticas quedan ahí pero sobre todo si podéis si estáis viendo esto seguid a gente de la industria ya no solo por por lo que acabas de decir de de tener la información de primera mano y no por un medio que muchas veces está influido por la propia gente que ya no dejamos de teorías conspiranoicas pero mucha gente o sea muchos medios ya no es que no es que ¿cómo decirlo? no es que alteren las noticias sino que muchas veces las ignoran es muy fácil publicar que ha salido el nuevo Call of Duty pero es más difícil publicar el tema toda la controversia que ha habido con Metroid y con Mercury Study o sea con Mercury Steam perdón con lo cual yo siempre digo que busquéis a gente que trabaja en la industria que lo sigáis en Twitter porque muchas veces se dicen cosas interesantes ya de los juegos que están haciendo o de cosas de desarrollo de videojuegos o del estado de la industria en España que muchas veces pues cosas súper importantes como el tema de los créditos ahora se ha hecho desde que Mercury no puso gente en los créditos y tal ahora se ha hecho boom pero es que esas cosas llevan pasando años y hasta que no se ha hecho boom nadie sabía nada y nadie había dicho nada así que yo creo que es bueno escuchar las voces de dentro de la industria que como bien tú dices tú pues somos los que nos comemos todos los marrones y normalmente al usuario no le llegan por suerte pero pero si le llegaran al usuario quizá les llegarían mejores juegos también porque la gente que hace los juegos estaría más contenta Elendo muchísimas gracias por esta charla ha sido un auténtico placer y bueno simplemente a vosotros los que estáis aquí viendo esta noche os espero mañana que imagino que tendremos un poquito más de Dark Souls chicos muchas gracias Eric nos vemos mañana al resto chao muy bien